Se trata de la antigua estación de ferrocarril situada en el Parque Olaya Herrera de Pereira, recibida el 12 de junio del año 2015 por el director general del SENA, de manos de la administración municipal y la cual cuenta con los diseños estructurales. Siguen ahora los diseños hidrosanitarios, los diseños eléctricos y la fachada que van a terminar en el mes de mayo. Al terminar estos diseños ya empieza el periodo de adecuación en sí del inmueble y aproximadamente a finales de año, principios del año 2017 empezaremos la formación en el mismo. Con el fin de apropiarse del sitio y ponerle el sello institucional, se programó SENA al Parque, con el cual se llevó un día lúdico, deportivo y de información de los servicios de la institución, lo mismo que demostraciones de varismo y preparación de café, cultivo insignia de la región. Pertenezco al grupo de producción de café de Marsella y Santa Rosa de Cabal, venimos con el instructor Héctor Fabián Jeffes, quien realizó una catación de café en la mañana y hemos preparado café con los diferentes métodos de filtrado que él mismo nos ha enseñado. Es un acto muy importante y es un hecho ya tener un patrimonio cultural de esta ciudad, lo cual le va a ayudar al SENA para que nosotros como aprendices tengamos no solo pertenencia por la institución, sino también pertenencia por patrimonio cultural de nuestra ciudad. Cerca de 5 mil millones de pesos invertirá el SENA en la adecuación, compra de equipos y sostenimiento del sitio que potenciará turística y gastronómicamente a Pereira.